¡Ja, ja, ja! ¡Modelita! Desde la barca marina, chaparrisa, vine a verte De muy lejos he venido, nada más a conocerte No se me pueden borrar tus pasiones, morenita Vida mía cuando te miro, pareces una rosita En tu casa no me quieren, morenita de mi vida Aunque tus padres no quieran, tú serán mi consentida ¡Morenita! ¡No llores, fiesta querida! Yo te vengo a consolar Con el tiempo y un ganchito, nos tenemos que casar Luego que ya nos casemos, formaremos un hogar Para vivir siempre juntos y nuestro amor disfrutar Con las estrellas del norte, seguían los marineros Yo me guino con tus ojos, que son doble y los luceros ¡Gracias! Yo me guino con tus ojos, que son doble y los luceros Y yo te vengo a cocinar Yo me guino con tus ojos, que son doble y los luceros Gracias por ver el video